Y el subcomisionado de tránsito Alex Lemus informó que en las últimas 24 horas la división ha registrado un total de 44 percances viales en los que 16 personas resultaron con lesiones y una murió. Lemus asegura que invadir el carril contrario no guarda la distancia reglamentaria, la distracción al volante y manejar bajo los efectos del alcohol siguen siendo las principales causas de estos accidentes. Todavía nos falta bastante educación vial, entonces un llamado a la población que por favor respete la ley de tránsito, esto nos va a evitar menores congestionamientos, menores accidentes, por favor manejemos siempre con precaución, manejemos siempre a la defensiva y armémonos de paciencia y tolerancia a la hora de manejar. Además pidió a los peatones usar las pasarelas y evitar que la sinprudencia los convierta en víctimas.